Esto es una conversación que veníamos de hace algún tiempo con el subsecretario Gerardo Zanabria y bueno, la semana pasada finiquitamos ese acuerdo y nos pusimos, valga la redundancia de acuerdo, en el uso tres veces por semana y bueno, la gente, los infantiles, de acuerdo a la gente que disponga las subsecretarías, irán rotando seguramente, y bueno, es un poco más de demostrar la apertura hacia la comunidad y sobre todo al fútbol infantil que sabemos que le hace falta y sabemos la carencia de espacios deportivos que tenemos en nuestra comunidad, así que para nosotros es bienvenido y creo que cabe también destacar que como política municipal es importante que se le pueda brindar al fútbol infantil este espacio. Hace pocos días estuvo la gente de Vélez probando chicos y a la semana siguiente estuvo gente de Banfield que en principio iban a hacer la prueba en otro lugar pero bueno, nosotros tenemos la apertura, mientras esté la posibilidad no cerramos absolutamente las puertas a nadie y la verdad que vemos con muy buen agrado que la gente, la familia, los padres e inclusive gente de otros lugares que se traslada a San Martín de los Andes a traer a sus chicos para esa evaluación de la gente que viene de Capital se pueda llevar a cabo y bueno, nosotros muy contentos y muy contentos la gente también porque se encuentra en un espacio donde hay un poco de contención y bueno, y el trabajo en definitiva se realiza de la mejor manera. Hicimos un convenio con el Club Wallace de San Martín, que es un club que está con una personería jurídica en trámite y ya desde el mes de mayo tenemos un convenio con un arancel mensual que ellos nos abonan mínimo y ellos todos los días miércoles de 17 a 19 horas entrenan tanto varones como mujeres ya que ellos participan en la Federación Neuquina de Hockey y juegan, hacen de locales en Zapala así que bueno, también hemos hecho nuestro aporte y nuestra apertura y la verdad que es gente macanuda, ordenada y realmente da gusto poder brindarle la participación a este deporte que para nosotros, bueno, no solamente tiene que ser fútbol mientras se pueda, así que bienvenido al hockey. Bueno, el campo de deporte auxiliar que tenemos a continuación del campo principal, ya se ha hecho una limpieza importante de maquinaria y ahora esperando que en una o dos semanas mejore un poquito el tiempo, traeremos una moto niveladora para empezar a delinear lo que va a ser el campo de juego de una cancha que obviamente va a ser de tierra pero que va a tener las medidas de 90 por 60 y donde va a ser otro espacio deportivo más para nosotros y donde se irá alternando, se irán los equipos, así que bueno, es un deseo, un anhelo y una necesidad porque hoy tenemos 37 equipos en la liga y la verdad que la continuidad de eventos en la semana es importante. La gente que va a tener que sumar gente seguramente será la agrupación de árbitros porque la idea en principio cuando esté habilitada el otro campo es jugar en simultáneo, tener partidos en horario simultáneo para que haya más afluencia de gente y bueno, el fútbol tenga un poquito más de motivación y que la gente realmente sienta que es bueno poder participar y tener amplitud y que todos tengan el mismo espacio y que lo sientan, que sientan que la asociación de veteranos siempre está pensando en tener algo más y en el crecimiento fundamentalmente. Bueno, en principio hace poco, ahora dos meses más o menos, terminamos el nuevo banco de suplentes paralelo al que ya existía y ahora en este momento estamos trabajando en unos sanitarios que estaban a medio terminar que la gestión anterior había dejado y donde va a haber baños exclusivamente para la gente que concurra a la cancha, va a haber un baño de damas que no había y va a haber un baño exclusivo para los jugadores, con lo cual el jugador va a quedar aislado del público, eso es importante. Y estamos en un anteproyecto con el arquitecto Nicolás Aguirre, que es el sueño del PIB, que decimos nosotros porque la idea es construir camarines, sanitarios, duchas y bueno, un salón de dormis y con una tribuna parecida a la que tenemos a continuación de la oficina. Seguramente eso será en etapas, pero bueno, ese sería el gran anhelo para nosotros. Tenemos un quincho propio, un salón de usos múltiples donde, bueno, hace poco lamentablemente teníamos un encuentro pactado con todo el periodismo de la localidad y por cuestiones climáticas no pudimos jugarlo, pero sí pudimos convertir un muy buen asado con todos los colegas y la verdad que fue muy lindo y el partido está pendiente. Y ese quincho tiene fundamentalmente el uso de los socios. O sea, cada equipo tiene por campeonato un uso gratuito, lo único que abona es la limpieza del mismo. Y eventualmente, y en muy pocas ocasiones se alquila afuera, porque la verdad que tiene bastante ocupación. Así que, no, es un buen espacio y un lindo reducto para juntarse y para compartir lo que nosotros vivimos como jugadores y como socios de la liga. Bueno, en Mendoza me tocó viajar con Javier Cabezón, es presidente, y invitamos a un socio, a un integrante nuevo de la Comisión Directiva, Carlos de Agosto, y nosotros con el resto de dirigentes de otras asociaciones del país, formamos parte de la dirigencia de la Asociación Argentina, donde el 25 campeonato argentino se jugó en la localidad de Maipú y la gente se alojó toda en Mendoza capital. Y la verdad que fue un éxito rotundo porque participaron 1.600 jugadores, 10 provincias, se contrataron 23 hoteles, se jugó en un predio de 10 campos de juego, todo césped natural. En ese predio entrena Deportivo Maipú y, eventualmente, Godoy Cruz. La verdad, muy lindo, muy lindo Mendoza, muy buena la organización, bueno el comportamiento de los jugadores, buena la competencia. Y bueno, Mendoza es, la verdad, muy lindo. Yo no lo conocía, así que nos traemos lo mejor de los recuerdos. Y la liga participó con dos equipos, que yo por ahí te invito a que en algún momento hables con la gente de Chapeco, que llevó una categoría senior y maxi. Y tuvieron buena participación, si bien no clasificaron a las finales, pero la competencia es importante, el nivel es importante, y bueno, y vale el esfuerzo y el sacrificio y las ganas de participar.